¿Crees que un expresidente encarcelado no puede volver a presentarse a la presidencia? Te equivocas. Desde la continuidad de las protecciones del servicio secreto hasta las muestras de apoyo, esto es lo que podría pasar si un expresidente estadounidense fuera a la cárcel. Una de las razones por las que es tan difícil definir las implicancias del encarcelamiento de un presidente es que no hay ningún antecedente de esto en Estados Unidos. Ningún presidente se enfrentó a un tribunal ni cumplió condena luego de dejar el cargo, y dos casos pasados que podrían haber sido instructivos nunca llegaron a juicios o encarcelamientos. El primer caso se refiere a John Tyler, el décimo presidente de Estados Unidos. Tyler es una figura poco conocida pero fundamental en la historia de la presidencia. Estableció que un vicepresidente asumiera los plenos poderes del presidente si el titular moría en el cargo. Pero cuando estalló la Guerra Civil en 1861, Tyler se pasó con Virginia al bando confederado y fue elegido para su congreso. Antes de que terminara la guerra, murió y, por tanto, no pudo servir de ejemplo de expresidente encarcelado culpable de traición. El otro posible ejemplo era Jefferson Davis. Reclamó un rango equivalente como presidente de la confederación. Llegó hasta el final de la guerra y se dispuso a ir a juicio. Incluso pudo ganar, pero el presidente Andrew Johnson indultó a todos los líderes rebeldes, Davis incluido. Si Estados Unidos no tiene precedentes en su historia de un expresidente entre rejas, otras naciones vieron acontecimientos comparables en su historia reciente que podrían ofrecer un ejemplo. Solón registró varios mientras reflexionaba sobre el posible futuro de Donald Trump. Italia envió a su ex primer ministro Silvio Berlusconi a la cárcel en el 2013 por fraude fiscal, aunque se le permitió pasar su condena realizando trabajos comunitarios. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue acusado aunque, a partir de julio del 2022, su juicio sigue en curso. Y en Francia, un ex primer ministro, François Fillon, y un expresidente, Nicolas Sarkozy, recibieron cada uno una breve condena de prisión. Hay repúblicas presidenciales que trataron con ex jefes de gobierno acusados de delitos. El argentino Carlos Menem, el peruano Alberto Fujimori y el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva fueron tras las rejas. Pero si el ejemplo de Sudamérica demuestra que se puede procesar a un expresidente, también muestra los peligros de seguir ese camino, al alterar los ánimos de sus partidarios que los creyeron víctimas de maquinaciones políticas. Las condenas no mejoraron la estabilidad nacional y, al menos a corto plazo, contribuyeron a exacerbar la desunión. Supongamos que un expresidente fuera acusado de forma creíble de delitos y el caso llegara a juicio, uno esperaría que pudiera llevarse a cabo con imparcialidad. Al fin y al cabo, Estados Unidos fue concebido como un gobierno de leyes, no de hombres. Pero la realidad es que ninguna figura prominente del gobierno podría ser juzgada, incluso fuera de su cargo, sin el riesgo de que las pasiones políticas se antepongan a la ley. Tales riesgos fueron probados en la historia estadounidense. Aaron Burr es más conocido por matar a Alexander Hamilton en un duelo. Pero antes de eso, fue el vicepresidente de Thomas Jefferson que gozaba de antipatía, desconfianza y duplicidad. Tras su fatídico duelo, Burr quedó fuera de la candidatura demócrata republicana en 1805, y trató de rehacerse en el oeste estadounidense. No está claro qué planeó Burr. Tal vez quisiera hacer dinero conquistar México o crear un territorio estadounidense para su propio imperio. Esto último constituiría una traición. Cuando las acusaciones llegaron a la Casa Blanca, Jefferson, convencido de la culpabilidad de Burr, lo nombró traidor sin arresto, acusación o juicio. Fue igual de hostil con el presidente del Tribunal Supremo, John Marshall, un rival político. Jefferson intentó dirigir la acusación desde la Casa Blanca y trató de apilar el jurado. Pero las pruebas contra Burr no eran contundentes, y Marshall dictaminó que no se podía atribuir a Burr ningún acto manifiesto de traición. Los juicios con jurado son un asunto difícil. El acusado puede ser culpable, pero a menos que las pruebas contra él sean sólidas y se presenten de forma satisfactoria, es poco probable que vea la justicia. Si el acusado es un expresidente, poseedor de un gran apoyo político y del vestigio de respeto del cargo, la tarea de cualquier fiscal se hace más difícil. The Atlantic exploró esto con los problemas legales de Donald Trump desde su derrota electoral en el 2020. Las acusaciones de fraude por parte de Trump en el negocio inmobiliario de Nueva York pueden tener pruebas convincentes, pero representan una práctica común, un hecho que podría fortalecer una defensa construida sobre afirmaciones de ataques políticos. Y cualquier acusación contra Trump por la insurrección del 6 de enero tendría que argumentar que su falta de contención de la turba, en otras palabras, no hacer nada, fue un delito. Pero un hipotético fiscal que argumente contra un hipotético expresidente sería afortunado de que el acusado esté fuera del cargo. Intentar presentar un caso contra un presidente en funciones se complicaría por la teoría legal. El Departamento de Justicia mantiene la política de que no se pueden presentar cargos federales contra un presidente en funciones. Esta postura fue criticada por los juristas. Vox recogió las críticas de 16 de ellos, pero muchos presidentes también usaron la teoría del Ejecutivo Unitario para desafiar las restricciones legales y frustrar la investigación. Si un presidente cometiera alguna vez un delito, según la política actual del Departamento de Justicia, tendría que convertirse en un expresidente para enfrentarse a los cargos, y la destitución del presidente requeriría un juicio político. Solo la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene el poder de impugnar a un funcionario federal como el presidente. Si la mayoría de la Cámara vota a favor de la destitución, el juicio lo lleva a cabo el Senado, con gestores designados por la Cámara para actuar como fiscales. Es un proceso difícil, complicado por el partidismo. Solo 20 funcionarios fueron sometidos a juicio político en la historia de Estados Unidos, y solo 8 fueron condenados por el Senado, todos ellos jueces federales. Pero si un presidente fuera sometido a un juicio político y condenado, ¿por qué no iría a la cárcel? La Constitución limita el poder del juicio político a la destitución de funcionarios federales. El Senado podría decidir que la condena inhabilita a un individuo para volver al poder, pero solo lo hizo tres veces. Y a diferencia de los juicios penales, el Senado puede establecer sus reglas, y estas pueden ser modificadas por una mayoría de votos. Pero el hecho de que el impeachment no sea un juicio penal es lo que permite que un presidente destituido por ese proceso se enfrente a un juicio penal. De lo contrario, sería una doble incriminación. Incluso en el hiperactivo ciclo de noticias de los Estados Unidos del siglo XXI, el encarcelamiento de un expresidente tal vez consumiría los medios de comunicación en detrimento de cualquier otro asunto, al menos a corto plazo. Tal alboroto probablemente incitaría las pasiones públicas y desestabilizaría aún más a una ciudadanía ya fracturada, como sucedió en países sudamericanos donde se condenó a un expresidente. En un mundo ideal, los ánimos del momento no impedirían la justicia. Si un expresidente cometiera delitos graves, debería recibir un castigo adecuado. Pero en el mundo actual, el trastorno que un acontecimiento de este tipo supone para la nación es, al menos, digno de consideración. Gerald Ford citó exactamente estas preocupaciones cuando decidió indultar a Richard Nixon. La renuncia de Nixon a su cargo se libró de un juicio político, pero se estaban preparando acusaciones contra él cuando Ford ocupó su lugar. La Constitución faculta al Senado para destituir a un presidente impugnado. También les permite impedir que el presidente vuelva a ocupar un cargo federal, pero no les obliga a hacerlo. Si no se establece tal prohibición, no hay razón para que el excomandante en jefe no pueda volver a postularse, aunque tenga que hacerlo entre rejas. Hay más presidentes de hacer campaña para ser presidente desde la cárcel que de enviar a la cárcel a un expresidente. Eugene V. Debs fue el candidato socialista en 1920. A pesar de cumplir condena por protestar contra la Primera Guerra Mundial, Keith Judd se presentó en Virginia Occidental desde la cárcel en el 2012. El tiempo en prisión, de forma justa o no, pone un cierto estigma en una persona a la hora de buscar trabajo, y más aún si se trata de un alto cargo electo. Pero si el encarcelamiento no es una inhabilitación técnica para hacer campaña, tampoco tiene por qué ser un lastre para las posibilidades de un candidato. Luis Ignacio Lula da Silva fue presidente de Brasil del 2002 al 2010, antes de ir a la cárcel por corrupción en el 2018. Si no hubiera planeado ya retirarse, los cargos parecían el fin de su futuro político, pero su condena fue anulada en el 2021 y anunció una candidatura contra el titular de extrema derecha Jair Bolsonaro. De momento, en julio del 2022, Lula lleva la delantera. En general, la gente tiende a desconfiar de quienes cumplieron condena. No siempre es correcto, no siempre es justo, pero es una reacción natural. Pero como señaló The Atlantic al hablar de la posible condena de un expresidente, ese instinto tiende a romperse cuando el encarcelado es una figura pública. Eso puede ser cierto cuando se trata de la política, donde los titulares de los cargos son tanto un instrumento de la política como un símbolo de los movimientos políticos. Los miembros del partido pueden tomar cualquier acción legal contra su candidato o titular como un ataque con motivación política, lo que ya ocurrió en Sudamérica. Un político con carisma e influencia mediática podría contar con una versión sobrecargada de ese escenario. Solón predijo que esto ocurriría si Donald Trump cumple condena, y citó el ejemplo del italiano Silvio Berlusconi. Al igual que Trump, Berlusconi es un magnate convertido en político acusado de tener tendencias autoritarias. Fue condenado por fraude fiscal en el 2013, pero Berlusconi cultivó un culto a la personalidad y tiene muchos seguidores. Mantiene un lugar destacado en la derecha italiana y, a pesar de su condena, mantuvo el suficiente apoyo entre los votantes para conseguir un escaño en el Parlamento Europeo en el 2019. Supongamos que esta cadena de sucesos se desarrollara. Un expresidente no sujeto a límites de mandato, fue condenado y enviado a prisión. Hizo campaña para la reelección de todos modos, y logró ganar. Supongamos también que la condena de este presidente no hubiera finalizado en el momento de iniciar su mandato. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Seguro que un presidente tiene que residir en la Casa Blanca y estar libre para dirigir los asuntos de Estado? No necesariamente. La Constitución no prohíbe que los convictos se presenten a las elecciones presidenciales, y no exige que el presidente resida en ningún lugar. Siempre que tenga al menos 35 años y sea un ciudadano de nacimiento con residencia en Estados Unidos por al menos 14 años, cumple los requisitos establecidos. Pero ser candidato no eximiría al expresidente de las normas penitenciarias. La campaña tendría que hacerse por medio de apoderados, y algunos estados podrían intentar restringir el acceso al voto de los encarcelados. Si el expresidente encarcelado vuelve a ocupar el cargo, técnicamente podría firmar o vetar proyectos de ley, hacer nombramiento y emitir órdenes ejecutivas a distancia desde su celda. Si estuvieran en una prisión federal, podrían designar la Casa Blanca como un centro penitenciario para volver a entrar. Una condena a nivel estatal no les daría esa oportunidad. Por supuesto, todo esto supone que el presidente no emitiría un auto-perdón, un acto de dudosa legalidad nunca aprobado en el sistema estadounidense. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre historia y acontecimientos actuales vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.